¡Hola mis amigas de YouTube! ¿Cómo están todos? Quiero darles un anuncio a partir del 24 de junio. Voy a empezar en las radio a las 10 de la noche en la poderosa 670M. María Alaria, bajo la luna otra vez. Ya estuve bastante tiempo bajo el sol, me calucen el sol y ahora voy bajo la luna. Bueno, ¿qué les parece a Luis David Ortiz, el pelotero de las grandes rigas de Boston Red Socks? Después le hicieron descaro y le perforaron la vesícula, le perforaron los intestinos, el colo y también le perforaron parte del hígado. Parece que fue un hombre que le estaba haciendo un fiel la esposa con él. Y entonces él andó a pagar a alguien de las pandillas del narcotráfico para que dispararon. Y entonces le dispararon. Lo tuvieron que operar de emergencia en la noche en Santo Domingo. y después terminó en el mástil. Lo operaron de nuevo en el mástil en el hospital. Yo me esperé ahí. Pero llegué y llegué a... Llegué... Ay, Dios mío... Déjenme enseñarles... Allí hice... Hice... Aductores y abductores. También hice... Abdominales. Y también hice... Tríceps. Y glúteos. Pero llegué al gym Así que quiero decirle que muy pronto Voy a empezar el 24 a las 10 de la noche Mañana voy a tener invitado Al abogado Silva Que va a hablar de la protección Durante la época de huracanes Y también lo que es legal, lo que no También vamos a hablar de mala práctica médica Y vamos a seguir hablando De todo lo que está pasando con México Vieron que en Cuba Dios mío Están vendiendo Carne de ratas como si fuera carne de puerco Dios mío Bueno, todo eso va a ser mañana A las 2 de la tarde Me voy a ver mejor historia, espero mucho